hola chicas como estáis en este nuevo vídeo os traigo combinaciones de ropa con una prenda que todas tenemos en nuestro armario las blusas o camisas jeans son combinaciones de ropa para lucirlas esta primavera verano y también con las últimas tendencias es una prenda muy versátil y que se pueden llevar a todas las edades la podemos llevar a modo de chaqueta abiertas por dentro por fuera y con todo tipo de ropa y combinada con todos los colores aquí la vemos con una falda plisada muy a la última para esta primavera verano o esta otra también plisada pero en color rosa una blusa jeans es el comodín ideal de nuestro armario pues la vamos a lucir perfectamente con toda la ropa tanto en invierno en primavera en otoño y verano todas las combinaciones que os he preparado son para lucirlas con ropa en tendencia de moda para primavera verano como esta falda por ejemplo de limones está llevando muchísimo este tipo de estampado o una falda un poquito más cortita preciosa en tono fucsia fijaros en el detalle de los collares o esta otra de gasa también vaporosa preciosa os doy muchísimas ideas para combinar este tipo de blusas pero os aseguro que las vais a poder combinar absolutamente con todo tanto en looks y outfits más elegantes como en otros mucho más casuales aquí vemos otro look muy parecido al anterior con una falda pero esta es plisada de gasa preciosa aquí la vemos con un pantalón estampado de una forma que se están llevando muchísimo introduciendo un lateral por dentro del pantalón o la falda y dejando el otro por fuera pero bueno eso ya es opcional si os gustan por supuesto las podemos llevar tanto por dentro como por fuera y como se he dicho anteriormente abiertas cerradas anudadas como la que estamos viendo aquí la vemos con otra falda plisada en tono nude un look muy muy elegante y muy sencillo al mismo tiempo seguro que utilizáis muchísimo este tipo de blusas o camisas yo la verdad es que sí que lo hago la incorporo en muchísimos outfits y me encanta ver nuevas ideas para hacer nuevas combinaciones y en este vídeo hay muchísimas vas a poder comprobar que hay muchos looks y muchos outfits con faldas y vestidos y es que esta primavera verano los vestidos bueno los vestidos más o menos se llevan siempre pero la falda está tomando muchísimo protagonismo se está viendo muchísimo y de todo tipo las plisadas las de blonda las de gasa tanto largas como cortas y también estampadas estampados algunos muy originales aquí veis una con un estampado precioso combinada con una blusa o camisa jeans aquí vemos un pantalón estampado también en fin chicas que una blusa jeans la podemos llevar absolutamente con todo aquí la vemos abierta a modo de chaqueta el estilo y el diseño es muy parecido de unas a otras lo que cambia en ocasiones es el color algunas son más oscuras y otras son más claritas como pasa con los pantalones también las hay algunas de un tejido más gordito quizá más para otoño e invierno y las hay muy muy finitas para primavera verano cuando no sepáis cómo combinar un pantalón o una falda no lo dudéis elegir una blusa o camisa jeans seguro que vais a acertar aquí vemos un look muy elegante como podéis comprobar por el calzado la falda y el blazer combinado con una blusa jeans como os he dicho anteriormente la podemos incorporar en looks y outfits más elegantes y en otros muy muy casuales aquí con un pantalón estampado en tonos verdes y la blusa por fuera aquí la vemos por dentro con otro pantalón estampado ya sabéis que los pantalones estampados se van a ver muchísimo así como las faldas pero bueno chicas como siempre os digo si os gusta alguno pues adquirirlo si no pues seguir utilizando lo que utilizáis siempre también en un pantalón o una falda estampada nos aconsejo invertir un gran presupuesto pues seguramente que os cansaréis antes y es una pieza que no formará parte de vuestro fondo de armario por muy bonitas que las veáis por ejemplo esta es preciosa pero cuando la tengamos 3-4 temporadas en nuestro armario se va a ver muy muy pasada aquí vemos una en tono mallenta el color de moda otra de blonda preciosa en color blanco por encima de un vestido anudada también queda muy bien como podéis ver en estas imágenes con una camiseta estampada tan en tendencia esta primavera-verano bueno chicas hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado y hasta el próximo vídeo